Buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Circo de Economía. Circo de Economía, lo que pasa es que hoy excuso al presidente, Juanjo Brujera, que está fuera de viaje, y le sustituye al presidente de la Fundación, que en este caso soy yo. Y quiero dar la bienvenida en nombre del círculo a todos ustedes, y de una manera muy especial a nuestros ponentes de hoy, el autor Ramón Tamames, Joaquín Gai, Norbert Bilbein y Arash Arjomandi, el editor del libro. Para mí es un motivo de satisfacción el presidir este acto, la presentación de este libro de Ramón Tamames, el último siglo económico, en una sentada, capitalismo, un gato de siete vidas. Y tiene para nosotros un interés especial, porque es propósito de la Fundación Circo de Economía, en un plazo breve, iniciar una serie de reflexiones y de estudios sobre todas las reformas que necesita el capitalismo, para poder mantenerlo, aumentar su eficacia, aumentar su justicia y asegurar su sostenibilidad. Hace muchos años que conozco yo a Ramón Tamames, y aunque la distancia y estos imponderables que hay, pues no ha permitido que nos viéramos muy frecuentemente, pero esto no entorpece ni para nada el afecto y la admiración que yo siento por él y por su obra. Ramón es un hombre de conocimientos muy amplios, de mucha cultura, de dilatados horizontes, cosa que no es muy frecuente. Y no solamente en temas económicos. Yo recuerdo, una vez leí, no recuerdo quién decía, que los buenos economistas no solo deben leer libros económicos, sino que tratar de muchos esos temas. Esto, por supuesto, lo ha hecho él, que ha tratado de temas ecológicos, políticos, económicos, por supuesto. Es decir, que él, su trabajo versa sobre múltiples aspectos de la convivencia, un aspecto de la convivencia social, tanto sobre el presente y sobre el futuro. Yo creo, y muy interesante destacar, que Ramón es un joven veterano. Es veterano porque tiene unos cuantos años, tenemos los mismos años, Ramón, tú y yo son demasiados ya. Pero es muy joven porque tiene una gran lucidez y frescura mental. Y esto es lo que le ha permitido ser un observador privilegiado de toda nuestra transición, de todos estos 50, 60 años. Aprovecho para recordar que el círculo de economía cumple sus 60 años de existencia. Pues esto le ha permitido ser un observador privilegiado de esta transición. Esta transición que ha provocado en España un cambio espectacular. Un cambio tan espectacular que realmente es difícil que sorprenda a quienes no han vivido los años 40, 50, 60, como los vivimos nosotros. Es un cambio espectacular que algunos quieren ignorar y otros desconocen, lo cual nos crea muchos problemas. Yo no voy a comentar el libro en este momento porque para esto existen aquí, estamos aquí una serie de ponentes que lo hagan mucho mejor que lo podía hacer yo. Pero sí que me interesa destacar algunas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, la contestación que Ramón Tamames en el quinto foro de Astana le dio al primer ministro Cazaco cuando le preguntaba sobre las crisis, sobre cómo se habían tratado las crisis. Y él le contestó que nunca ha habido unanimidad en cuanto a políticas anticíclicas, ni se han buscado soluciones globales. Y todo esto hasta el 2007, desde que se empezaron a tratar soluciones globales. Esto me ha hecho pensar a mí en muchas cosas, en que realmente en la economía, en la política, en la ecología, necesitas la unanimidad, necesitas las complicidades. Yo traigo aquí, comento cosas que pasaron aquí, recuerdo la complicidad que permitió nuestros Juegos Olímpicos, han transformado espectacularmente a nuestra ciudad, ser una capital bien, importante, tal, en una ciudad global. O bien, pues fue un caso clarísimo de complicidad absoluta entre el sector público y privado. O bien la reconstrucción del teatro del liceo que yo viví en primer término, con una absoluta complicidad del sector público y privado. Hoy, desgraciadamente, esto no se da, no se da. No hay complicidad ni entre el sector público ni privado aquí, ni complicidad entre instituciones y elementos del sector privado, ni entre instituciones y pasos del sector público. Lo cual agrava cualquier solución que se pretenda adoptar. Bueno, yo espero que esto no sea tarde, pero no puedo más que repetir esta frase de un libro que acaba de escribir Mendoza, que dice, casi siempre es tarde cuando nos ponemos a pensar las cosas. Ojalá no sea tarde. Y otro tema que yo quiero destacar de su libro también es la síntesis brevísima con que has diferenciado lo que es el capitalismo manchesteriano del capitalismo actual. Y él señala tres cosas que vosotros ya desenvolveréis perfectamente. Uno, que es una sociedad económica mixta en la que el Estado interviene con una parte muy importante del Producto Interior Bruto. Segundo, que es el capitalismo actual, ha dado a la sociedad un estado de bienestar, dedicando también una parte muy importante del Producto Interior Bruto. Y luego la preocupación y el gasto ecológico en aras de la sostenibilidad del sistema. Yo podría terminar aquí esto. Y como he hecho un elogio genérico de Ramón Tamames, y pues aquí lo dejo porque normalmente se dice que todo el mundo lo conoce. No, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Se conoce en términos generales, pero vivimos una sociedad muy olvidadiza en la que generalmente los méritos reconocen cuando el otro está en el otro mundo. Salvo que haya intereses partidistas en reconocer estos méritos. Ramón, que nació en el año 33, doctor en Derecho en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid. Estudió en la London School of Economics. Es catedrático en Estructura Económica, lo fue de Málaga y es de Madrid. En cuanto a libros, lo he dicho antes, libros de toda clase, políticos, económicos, de ecología, etcétera. Ha sido consultor económico de las Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es doctor honoris causa por una serie de universidades. Premio Rey Jaime I de Economía. Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente. Miembro del Congreso de los Diputados. Firmante de la Constitución Española en el 78. El miembro de la Real Academia de Ciencias Políticas y Económicas. Yo digo, Ramón, que después de ver esto, yo creo que cuando tú eches la vista atrás, podrás decir de verdad, misión cumplida. Y decir esto quiere decir que tu vida ha tenido sentido. Y aquí voy a terminar yo, porque como mi misión en esta mesa se ha terminado ya, yo voy a pasar la palabra en este caso a estos ponentes, que os podrán comentar con mucha más profundidad que yo, lo mucho y lo bueno que tiene este libro. Así que en este momento yo pasaré la palabra al editor Arash Arcomaldi. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que yo lo que quiero explicarles brevemente es una anécdota que revela con mucha claridad quién es Ramón Tamames. La anécdota tiene que ver con el modo en que nos conocimos, con el modo en que Ramón, el profesor Tamames, nos contactó a Erasmus Ediciones. Y la cuestión es que hace como ocho años en Erasmus Ediciones tenemos también una colección de ficción de literatura universal inédita en español y publicamos un libro de Julio Verne, una rareza en la obra de Julio Verne, porque es un poco el compendio de sus ideas políticas y inexplicablemente no se había editado nunca en España. Es un libro que póstumamente, a título póstumo o con posterioridad, a su fallecimiento su hijo publicó, pero lo manipuló. Y nosotros rescatamos el original y lo publicamos en España bajo el título El ácrata de la Magallanía. Ramón Tamames, como tantos otros o casi todos de su generación, se entusiasmó con este libro. Al parecer lo encontró en alguna librería y contactó con nosotros y dijo que, bueno, estaba encantado con la publicación de este libro, porque, lógicamente, los de su generación aprendieron prácticamente a leer, podemos decir, ¿no?, con las obras de Julio Verne. Manifestó su entusiasmo y allí empezó nuestra relación, nuestros contactos por correo electrónico, etcétera, etcétera, hasta que siete, ocho años más tarde, hace unos meses, nos contactó y nos dijo que quería que publicásemos un libro muy importante para él, que podríamos decir es, será, porque no es este, es un libro que aparecerá en unos meses, es un poco, podríamos decir, su testamento filosófico, que no vital, larga vida a Tamames, pero sí su testamento filosófico, su cosmovisión, su visión sobre la vida, sobre el sentido de la vida, su visión sobre el cosmos, el universo, etcétera, etcétera. Es un libro más extenso que publicaremos en breve, pero yo le dije a Ramón, para nosotros es un privilegio, evidentemente, publicar a Tamames, pero deberíamos empezar con algo más, más liviano. A ti te conocen como economista, eres el economista español más internacional, más universal, y vamos a empezar con un libro sobre economía, ahora que va a ser la efeméride del año pasado de la Revolución Rusa, vamos a hacer un resumen de estos 100 años de economía. Esa es la razón por la cual se publicó este libro. Con esta anécdota lo que quiero reflejar es que Ramón Tamames, por encima de economista, por encima de un magnífico analista y descriptor macroeconómico, es un sabio humanista, ¿no? Alguien que se interesa, se apasiona por Julio Verne, alguien que tiene siempre reflexiones filosóficas al hilo de sus análisis económicos, es un gran sabio humanista, y ese es realmente Ramón Tamames. No en vano, no es casualidad que en esta mesa esté el profesor Norbert Bilbein, uno de nuestros filósofos más relevantes hoy en día en España, porque realmente el libro, y en general Ramón Tamames, pues tiene esa proyección reflexiva, ¿no? Hay dos explicaciones magníficas en este libro que ponen de manifiesto esto que estoy diciendo. En primer lugar, cuando Tamames dice que la raíz verdadera, las causas originales, verdaderas, esenciales de la gran recesión, de la crisis del 2007, no fueron económicas, no fueron técnicas, digamos, no fueron errores técnicos o políticos, sino que fueron razones morales, razones éticas, ¿no? Por eso digo que no en vano tenemos aquí a un catedrático de filosofía moral que es Norbert Bilbein. Y la segunda reflexión es, en general, el libro en sí mismo, quiere concluir en un modelo económico más humanista al que tendríamos que tender, que es un poco, diría yo, la gran lección que podemos extraer de este libro, ¿no? Muchas gracias y doy la palabra a los siguientes ponentes. Ahora tendrá la palabra Norbert Bilbein, el catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por pasarme la palabra, encantado de estar aquí con ustedes, entre ustedes. Gracias por haberme invitado, especialmente el profesor Ramón Tamames. Y celebro coincidir en este 60 aniversario del SERCLA y me he hecho eco de las palabras que has pronunciado al respecto de la relación entre la sociedad y la economía, ¿no? Bien, yo ya por mi edad puedo decir que desde hace muchos años sigo la carrera del profesor Tamames. Empezamos a leer los de mi generación en los años 60, 70 del siglo pasado, cuando en la revista Triunfo, Cuadernos del Diálogo y otras él colaboraba, además de publicar sus célebres y reeditadísimos libros como Estructura Económica Internacional, que lleva ya 21 ediciones, su libro Estructura Económica de España, el libro también sobre la República y la época de Franco, publicado en Alianza, y otros y otros más, así docenas de ellos y bien diversos, no siempre el mismo libro, sino bien diversos, muy variados en cuanto a su temática económico-política, en general, hasta incluso el año 2014, en la editorial Península, su libro sobre Cataluña y su proceso independentista. Para mí, supongo que para todos, el profesor Tamames encarna el espíritu de la curiosidad. Creo que la curiosidad es el móvil principal de la investigación, de la creatividad, de la iniciativa. Alguien sin curiosidad, pues es alguien que está a medio gas en la vida y en el uso de su mente. Y él entiendo y siento que encarna esa personalidad permanentemente curiosa, permanentemente curiosa. Es un devorador constante de información, como se nota ya en este libro, por otra parte, demasiado breve, es un devorador de información y un ansioso sintetizador de ideas. No se conforma solo con los datos, sino que tiene que ir un paso más adelante, interpretarlos y hacer su propia síntesis de ellos. Casi podríamos decir que si viviera Josep Pla y escribiera también sobre personajes más allá de Cataluña, aunque Tamames es también en parte catalán, no cabe decirlo, hubiera escrito un homenot dedicado a Ramón Tamames, porque bien se lo merece. Tú haces, profesor, un balance de 1917 hasta 2017, de cómo ha ido el mundo en materia económico-social y política. La primera pregunta que coincide con el primer título de la obra es muy sintomática de su contenido y de su sentido intelectual y moral, y es, ¿fue inevitable la primera guerra mundial? Bien, no nos solemos hacer estas preguntas tan sintetizadoras y omniabarcantes de una situación tan compleja como nada menos la que nos presenta este siglo que ya ha acabado. Yo puedo decir que he admirado de su libro, del profesor Tamames, en primer lugar, su visión mundialista. Su visión mundialista. En la página 52 dice, cito muy brevemente, La suerte económica del planeta se vio con claridad que estará cada vez más condicionada por una política económica a diseñar globalmente, cosa que hasta ahora no han hecho ni en las Naciones Unidas ni en el G20. Le admiro también, además de esta visión holística mundialista, el interés por los datos concretos. Estandal, Boissy, Le Detail, exacto, el interés por los datos concretos. En tercer lugar, por su permanente manifestación del vínculo entre economía y política, política y economía. Creo que esa visión también que trata de coordinar ambas realidades es de muy valorar por parte del lector. En cuarto lugar, la precaución por su parte, del profesor Tamames, por evitar el pensamiento único. Por evitar el pensamiento único. Es decir, su talante, su proceder analítico siempre libre y con libertad de juicio. Algo que se agradece muy especialmente cuando se tratan también cuestiones económicas. En fin, le admiro al profesor también en este libro y especialmente sobre esta obra que nos convoca hoy por sus juicios certeros, que me parece a mí y creo que es algo compartido por los lectores, que son sus juicios certeros, juicios breves, concisos, sin paja, como corresponde a un sabio, que es nuestro profesor. El hecho, entre tanto, es que hoy estamos bajo el impacto aún de la caída de la Unión Soviética, de la transformación capitalista de China, del capitalismo finalmente mundial y apátrida. Mucha mundialización, sí, pero sin mundo de carne y hueso. Estamos también bajo el impacto de la innovación digital y robótica en todos los ámbitos, que nos facilitan unas redes que nos conectan, cierto, pero también nos alejan y nos privan tantas veces del contacto necesario. Y sobre todo estamos bajo el impacto, como bien recalca el profesor, de la crisis energética y el cambio climático. Quizás sea verdad que, acabado el régimen soviético, al capitalismo no le interesa el estado del bienestar ni el equilibrio medioambiental. Creo que eso se puede deducir, si no directamente, de las páginas escritas por el doctor Tamames. Entonces, permítanme que me pregunte, les pregunte, ¿por qué es más fácil pasar de la democracia y del liberalismo al capitalismo que al contrario, pasar de sociedades de mercados capitalistas al liberalismo y a la democracia? Porque primero fue el liberalismo y la democracia y luego fue apareciendo en Europa, especialmente, el capitalismo, pero no al revés, ¿por qué es difícil eso último? Una vez ya la estructura de mercado capitalista en un lugar, ir pasando hacia estructuras democráticas, liberales, pluralistas. ¿Por qué es tan difícil? La historia europea-occidental, por lo menos desde el siglo XVII hasta el siglo XX, nos muestra esta gran dificultad para pasar del capitalismo al liberalismo y la democracia. Ahí tenemos la dificultad para hacer convivir hoy el capitalismo con la democracia en Rusia, en China, ya lo digamos, en los países árabes y su estructura feudal. En España, sin ir más lejos, no se consiguió este paso del capitalismo a la democracia liberal en la Segunda República, ya en 1933, y el llamado bienio negro se demuestra esa gran, gran dificultad para estructurar un estado democrático liberal en España. Y otros experimentos más recientes fueron atajados también muy pronto cuando se intentó pasar del capitalismo hacia estructuras democráticas o democráticos sociales, por ejemplo, cuando el Chile de Allende, pero ya un poco antes de Allende, por ejemplo, también en la Italia de Berlinguer, Berlinguer, eurocomunista, pasaría hoy, quizá lo era ya en su tiempo, más que comunista, un socialdemócrata. Y un socialdemócrata que en sus últimos años defendió a macha martillo la necesidad de un crecimiento económico, sí, pero con austeridad, vivido, producido, activado, con austeridad, palabra recurrente en este fallecido político ya hace tantos años. Tus dos últimas palabras en el libro, profesor, en la página 147, la última página, sus dos últimas palabras son economía humanista. Creo que es muy revelador que el broche sea este. Dos palabras, economía humanista. Tamames es un economista humanizador, humanista, seguramente sí, pero humanizador a buen seguro. Es un economista humanizador que desmiente a Schumpeter y su famoso dicterio de que el capitalismo no sobrevivirá, como dijo Schumpeter. Desmiente a Schumpeter, pero a la vez Tamames apuesta por un capitalismo renovado, como lo demuestra su insistencia en el factor ecológico y en la necesidad de cumplir con los acuerdos de París de 2015, así como su preocupación, la del autor, por el bienestar social. Por ambas cosas, equilibrio ecológico, bienestar social. Y ambas cosas le enfrentan hoy al neoliberalismo imperante. Véase su fórmula en la página 70 de una economía nueva, capitalista, pero renovada radicalmente, que se compone de la ecuación renta-base más gasto del Estado, más gasto en medio ambiente. Un capitalismo, si no humanista, humanizador, por lo menos. Y ciertamente tú pides literalmente en tu obra un capitalismo humano. Un capitalismo humano. Y es cierto que en la bolsa de Nueva York, como vimos anteayer, se funciona por algoritmos que tienen unas leyes automáticas que la hacen subir y bajar, como todas las bolsas del mundo. Pero esos algoritmos son el barómetro de subidas y bajadas que corresponden a intereses de mercado. Es decir, a intereses, en último término, y si no, ¿de qué estamos hablando? Es decir, humanos no son fenómenos naturales. Ni la bolsa, si la bolsa se desploma, no es una catástrofe, es una calamidad. Una catástrofe es un terremoto. Una calamidad es el hambre, pero una calamidad es también el desplome de la bolsa. Es una calamidad y no una catástrofe porque una caída de la bolsa es algo provocado, en último término, por el factor humano. Seguramente por la desconfianza, el miedo, la interdidumbre. El profesor Juan Tugores, rector que fue de la Universidad de Barcelona, me dijo que un buen economista es alguien interesado también, y especialmente, no solo por su ciencia, por su profesión, sino por la historia y la filosofía. Me llamó la atención que me dijera eso, me dedico a la filosofía. Por la historia y la filosofía. Hay que conocer la historia y hay que tener ideas. Hay que vivir también de las ideas. Y Tamames, por su parte, parece tener bastante de ambas cosas, de historiador, de cronista y a la vez de autor en teoría económica reflexivo, con un componente teórico muy destacado. Marx, por cierto, también tenía un doble como historiador, era un excelente cronista. Y Adam Smith, un poco antes, recuérdese, no era lo que decimos hoy un economista, era un profesor de ética, profesor of moral philosophy, profesor de ética. Adam Smith, y el autor, libro del que estaba muy orgulloso, tanto más que de la riqueza de las naciones, de su libro, Teoría de los sentimientos morales. Ahí es nada. Valoro la apuesta de Ramón Tamames por la unidad europea, que sigue funcionando, dice él, en lo principal. Bueno, tranquiliza ese diagnóstico de Tamames, a pesar de los nobarrones que se cierren sobre nosotros, el Brexit, los populismos, el yihadismo, etc. Por cierto, Trotsky, antes que Jean Monnet, ya abogó, literalmente, por la República Federada de Europa, días antes de la revolución de octubre de 1917, cuando en un meeting en San Petersburgo, el día 30 de octubre, defendía esta idea. Europa tiene que unirse y pasar, pues, a constituir una federación y no sobreestimar tanto las naciones y las fronteras. Para él era un imperativo social y económico. No sé si por eso muchos extrosquistas son hoy neoliberales y europeístas de pro. Me ha gustado, profesor, tu alusión positiva a la economía mixta. ¿Cómo pensador? Intento serlo. Es algo muy interesante, muy sugerente, pensando en términos de perspectiva, de perspectiva de futuro, una economía mixta. Yo casi me permitiría añadir, ¿por qué no? Plural, pluralista. No solo capitalista, sino que sea algo abierto también a otros modos de entender la producción, el intercambio, el consumo, aún prevaleciendo el modo de producción capitalista. Por cierto, esa economía mixta, como muy bien recuerda el profesor en su libro, que fue introducida en la teoría por Paul Samuelson, ya figura en la Constitución mexicana de 1917. Creo yo que si vamos hacia un desarrollo sostenible, Naciones Unidas-Dixit, si vamos hacia un desarrollo sostenible, habrá que contar con modos de producción en convivencia con el capitalista. Por lo menos es algo que está en los principios filosóficos del capitalismo mismo, es decir, la libre iniciativa, la pluralidad. Ahora, en Alemania hoy, la banca pública representa el 38% del dinero y la banca cooperativa el 25%. Lo que está claro es que un capitalismo con futuro requiere no solo emprendedores y que sean estos y estas responsables, sino como parece exigir, y creo que exige el propio libro del profesor Tamames, requiere emprendedores responsables que sean ciudadanos ilustrados y que ayuden a promover una ciudadanía ilustrada, una ciudadanía ilustrada, un gran reto de la cultura y de la sociedad actuales. Ojalá que en décadas podamos ir consiguiendo, a través de la educación, de las redes sociales, con todos los obstáculos y las idas para atrás que nos atemorizan tantas veces, ojalá en las próximas décadas, no sé cuánto se va a tardar, pero llegue ese momento de una ciudadanía ilustrada que nos permita ser más conscientes de los límites ecológicos y democráticos del capitalismo, pero que nos permita también aprovechar todas las oportunidades que la ciencia y la cultura están prestando a la producción económica, incluida, como no, la capitalista. Ahora, de momento, estamos en una fase más que ilustrada, si me permiten, neo-medieval, en que los monopolios bancarios y las nuevas industrias de las TIC y sus concentraciones, las llamadas GAFA, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, etc., apenas dejan margen a la verdadera libertad de iniciativa y por eso tantos movimientos y autores y autocríticos en la teoría económica actual. Me ha gustado mucho, en fin, tu libro, profesor, porque se desprende de él que lo que está en juego no es tanto la economía como la cultura, las ideas que la mueven. Yo creo que las personas nos movemos por las emociones, básicamente, pero que al mundo no mueven las ideas, generalmente equivocadas, no es una frase de Churchill, es mía, que al mundo lo mueven las ideas y al modo de producción económico capitalista también las ideas, la idea de que el capitalismo es mejor que otros modos de producción, bien, es una idea legítima y funciona bastante bien, muy criticable en tantísimos aspectos, pero funciona bastante bien, al mundo lo mueven las ideas, por lo tanto, el libro también nos despeja esa verdad, creo yo, la importancia de las ideas. El añorado articulista en materia internacional de la vanguardia, si había batalla, decía que el mundo es una idea, el mundo es una idea, para comprender bien el mundo y trabajar en él, hay que tener una idea del mundo, hacerse una idea de él. El mismo Galbraith decía que la economía no existe aparte de la política y de las ideas políticas, incluso para Adam Smith, nuestro clásico, ni siquiera la economía existía aparte de la ética, siendo como era Adam Smith crítico de los monopolios ya en su tiempo y de las prácticas abusivas. Yo no sé si él hubiera aprobado hoy la frase de Milton Friedman, tan conocida, el negocio de los negocios es hacer negocio. El capitalismo vive o mejor sobrevive gracias a sus críticos, críticos desde fuera, pero también críticos desde dentro, la crítica desde dentro, quizás la más interesante y la más fecunda. San Pablo, en la primera carta de los Corintios, 11 y 19, dice, oportet hereses ese, conviene que haya herejes, es bueno que haya herejes, es bueno que haya voces heterodoxas. En el siglo XIX las hubo, Tocqueville, John Stuart Mill, pidieron más libertad de opinión, más emprendedores, más iniciativa creadora. En el siglo XX, Keynes pide más igualdad, Schumpeter más creatividad, Galbraith o Stiglitz menos monopolismo. Ahora, en el siglo XXI, se reclama, como hace muy bien el profesor, más respeto al medio ambiente porque la principal amenaza contra la humanidad es, además de la carrera armamentista, el cambio climático. O sea, que Tamames es otro de nuestros heterodoxos. El reto quizás sea cómo hacer posible, y voy acabando, cómo hacer posible hoy la competitividad. Se necesita un equilibrio entre la iniciativa libre y el sentido de comunidad, el sentido de interés público, el self-interés más fairness, más sentido de lo público, del interés global. Quizá haya pasado la prehistoria, la frase de Margaret Thatcher en la revista Women's Own en 1987, célebre frase cuando dijo There is no such thing as society. No existe la sociedad, no hay una cosa así como la sociedad. Frase tremenda, funcionó en su momento, pero hoy nos parece, creo, a todos una frase tremenda, que no existe en la sociedad, ¿no? En fin, te preguntaría muchas cosas, profesor, pero déjame preguntarte si tienes a bien contestar, si crees que el capital, dejémoslo así, el capital, ha aprendido lo suficiente hoy para no volver a repetir la recesión de 2007 hasta nuestros días. Por lo demás, gracias, profesor, que por muchos años más continúes con tu cátedra ambulante y sobre todo libre, un ejemplo para todos y todas los que venimos detrás. Muchas gracias. quizá tu pregunta no, que en el fondo viene a ser si es posible el gato de diez vidas, la dejamos para el final. La respuesta. Y ahora tiene la palabra Joaquín Gai, el presidente del Fomento. bien, buenas tardes a todos, muchas gracias a Aras, Arcomandi, a Erasmus por la posibilidad de tener esta obra importante, desde luego gracias a Juanjo y a ti, Carlos, por que el círculo nos brinde esta oportunidad de estar con Ramón y tu brillante exposición, Orbel, sabes que somos buenos amigos y te respeto muchísimo intelectualmente. bien, es un poco atrevido para mí presentar a Ramón Tamames porque bueno, yo viendo ya más, ya no solo por él sino por él desde Paco Grande a Ramón Adey a Salvador Alemán y a todos los economistas que lo acompañáis en esta sala y, pero, el amigo Ramón ha ido más a buscar la proximidad que la inteligencia, ¿no? Con todo eso pues yo agradecer especialmente esta oportunidad y recordar un poco en el sentido de que, bueno, yo no he tenido la suerte de gozar de Ramón toda la vida, es hace relativamente poco que lo conocí, hace a lo mejor diez años, algo así, ¿no? No muchos más, pero la verdad es que su capacidad, su brillantez, su inteligencia, su frescura, su visión global y que es divertido, y que es divertido como persona y como intelectual pues es una, ha sido para mí una gran oportunidad. Tiene un poco obsesión con los gatos, esto es algo me lo repetidamente, supongo que viene de la época de Tutankamón que ya puso en el féretro, ya puso el gato ahí y desde entonces el gato te va apareciendo en tus dibujos y tus cosas, ¿no? Pero bien, Ramón Tamames, pues bueno, ya se ha dicho su biografía, ya se ha hecho su pensamiento, su creación, alrededor de unas 20 obras, ¿no? En estos años todos estudiamos su estructura económica, ¿no? Que gracias a ella pues empezamos en los años sesentipico a entender un poco de las bases de la economía y ha sido libro para todos, es brillante todo su desarrollo y recientemente pues también académico de la real ciencia de ciencias morales y políticas y morales, ¿no? O sea que completa todo el abanico de lo que uno tiene, ¿no? A mí el libro en sí he pasado un par de fines de semana leyéndolo y releyéndolo, ¿no? Y me ha gustado especialmente una, la capacidad de síntesis y de 100 años hacer esta, este repaso como tú dices en algún momento, este repaso social y económico de estos últimos cien años, ¿no? Me ha gustado mucho el recuerdo de la convención o de Washington con los diez puntos, un cuento interesantísimo, la verdad, lo había olvidado y es un punto muy notable. Yo no querría extenderme más porque nos voy a sorprender y quien nos sorprende siempre es Ramón, pero decirle que, decirle Ramón, en esta época de tantas sombras, una luz como la tuya la verdad es de agradecer, ¿no? Y entonces que no pares, o sea, que ya sé que no pararás porque eres de una actividad sin límite, ¿no? Pero que en cualquier forma ya no sólo por lo que decía Norbert sobre el medio ambiente que es muy notable que alguien desde hace ya años tenga esa sensibilidad y ese compromiso medioambiental y con la sociedad pero todo el conjunto de tus últimos ocho años de libros que yo creo que ha sido no prolífico es que ha sido una cosa una batería de no parar de ilustrarnos, ¿no? Por todo ello, por todo ello, Ramón, como como fomento, como empresarios, como personas interesadas en el progreso de la sociedad, te agradecemos mucho todo lo que te dedicas, todo lo que has dedicado y especialmente lo que te dedicarás y muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el autor del libro, es el que estamos esperando, realmente, todas tus opiniones, puntos de vista, comentarios. naturalmente, lo primero es dar las gracias por su hospitalidad a nuestros anfitriones del Círculo de Economía. Yo fui socio de esta entidad varios años antes de 1977, también lo era de Serrador Don Serrat y creo que el Círculo ya en sus 70 años, creo, 60, 60, está cumpliendo un objetivo muy importante que es dar una sensación de seriedad, una sensación de equilibrio en momentos difíciles para todos. En una crisis, además, constitucional, pues, indudablemente, lo que se dice y lo que dice el Círculo está muy bien. Y aquí quiero saludar también a Brujera y a su vicepresidente y presidente nuestro hoy, que es Carlos, y que nos trae, con sus palabras, nos ha traído muchas vivencias del Círculo. Naturalmente, no voy a glosar todo lo que se ha dicho porque entonces todo el tiempo se dedicaría a eso. Desde Arash, Arjomendi, que efectivamente, he hablado del próximo libro, no se atemorice nadie que ya estemos con el próximo libro, pero no ha llegado a decir el título. No sé si ha sido una prudencia editorial o qué. El próximo libro se va a titular Buscando a Dios en el universo. Y es una manía que tengo yo desde hace cinco o seis años que estoy trabajando en esto, una afición a la física avanzada un poco ya tardía, indudablemente, y con éxito muy relativo. Y también la cosmología y al final esas preguntas que están en el cuadro de Gauguin de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos y qué son la esencia de la propia vida. Todo el mundo se pregunta eso. ¿Kant está presente en nuestro mundo actual? Y las cuatro preguntas de Kant eran más o menos esas también. Y entonces yo pues espero que mi editor se decida a poner en marcha ya definitivamente la publicación de este libro en los muy próximos tiempos. Y en cuanto a nuestro filósofo, quiero recordar que presentamos este libro en Madrid la semana pasada, el miércoles. Lo presentó el ministro de Economía, Guindos, posible vicepresidente del Banco Central Europeo, como saben, y otro filósofo, Javier Goma, presidente, o mejor dicho, director gerente de la Fundación Juan Marc y autor de muchas obras filosóficas como nuestro amigo Norbert Bilben, que han trascendido en la sociedad española e internacional. Yo, respecto a lo que ha dicho Norbert, me confirmo en la importancia de la filosofía. La importancia de la filosofía que es la madre de la ciencia, aunque no sea ciencia. Y además, pues, tenemos en los filósofos la base de casi todo. Kant, cuando escribe qué es la ilustración y por qué somos ilustrados, se supone, en alguna medida, nos convence. Cuando contesta a esas cuatro preguntas, nos convence. Cuando habla de la paz perpetua en su gran ensayo de 1795, nos convence también, es extraordinario. Realmente, será difícil acceder a las críticas, a las tres críticas, pero hay muchos trabajos de Kant que son perfectamente asimilables por el común y yo creo que en ese sentido, pues, los filósofos siguen siendo tan importantes para nuestro pensamiento y prevalece la idea filosófica cuando la ciencia todavía no está al tanto y todavía discutimos cada día lo que sucede en los diálogos platónicos o las ideas de Aristóteles o de filósofos heterodoxos también, porque estoy de acuerdo en que la heterodoxia es absolutamente necesaria para que haya un cambio. Y por último, Joaquín Gai de Montellá que ha planteado una serie de cuestiones. Yo le diría que ¿por qué estamos activos algunos, muchos, aquello de decir hay que seguir pedaleando para que no nos caigamos del vehículo? ¿por qué cada día tenemos un propósito? Yo diría que cuando nos levantamos por la mañana, aparte de lo que hayamos soñado y de cómo nos despertamos y en el despertar tenemos las inquietudes del día de mañana de esto y de lo otro, es una lucha contra la entropía. La tendencia general es que todo se desorganice, todo se desorganice y nuestra lucha vital y diaria es evitar que se desorganice y que la cosa siga adelante. La lucha contra la entropía, no lo he registrado pero lo tendré que registrar en el futuro y además pues no se puede parar, no se puede parar porque precisamente lo que nos mueve como decía Ortega es tratar de filosofar. El otro día en Madrid Javier Gomá pues filosofó como ya ha hecho Norbert, es decir, un razonamiento continuo de una serie de realidades que nos llevan a una serie de situaciones concretas. Muchas gracias a los tres presentadores, al presidente en funciones del club, del círculo y yo diría que el libro yo he pretendido que sea un poco también como aquello de que decía Luis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, decía ¿para qué sirve un libro sin diálogos y sin estampas? Estampas hay muchas, diálogos hay menos, pero precisamente el libro se cierra con un diálogo en donde se plantea pero bueno, usted al final de todo esto que piensa y a dónde vamos. Pues yo creo que no estamos tan mal. El otro día en la Academia de Ciencias, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas intervino Pedro Svarch y se planteaba si realmente la evolución tiene un sentido y la duda estaba en si tenía un sentido es un azar y necesidad como dicen los neodarwinistas todavía recordando a Leucipo y a Demócrito que ya hablaban de esto porque todo lo que se habla ahora lo hablaban los griegos es impresionante y claro a mí me parece que solo por eso tenía que ser rescatada a Grecia por tres veces para que no se fuera del euro solo por los filósofos que nos proporcionó. Ya veo que Ramón Adel entiende la misma situación y es un rescate que nos ha costado mucho dinero pero se lo merece se lo merece no son turcos transformados como se dice es algo más que eso sin ningún peyorativo para los turcos. A mí me parece que la revolución rusa pues fue muy importante que duda cabe porque la teoría que estaba ya discutiéndose en los libros de economía sobre las ventajas del socialismo y del capitalismo pues se convierte en una verdadera carrera entre los dos sistemas a partir de Lenin. Lenin acaba con las teorías de si habrá una revolución como decía Engels en el anti-During de cómo será el cambio al socialismo y lo convierte en una realidad aunque Lenin era mucho menos marxista de lo que se piensa porque Lenin no espera que la revolución burguesa madure en Rusia si hubiera esperado no habría participado en lo que pensaba él el eslabón más débil de la cadena del capitalismo era Rusia y sus métodos no son marxistas en el sentido de madurar una sociedad para que se decida ir al socialismo al fin y al cabo una combinación de Blanqui el activista de los años 40 en Francia que tiende a crear lo que hoy llamaríamos unos comandos que van a ocupar los centros neurálgicos de la sociedad y producir un golpe de estado que no es una revolución la revolución vendrá después pero eso es un golpe de estado que está muy bien historiado no es la película de Einstein el asalto al Palacio de Invierno es la ocupación por Antonov Osekov del Palacio de Invierno con unas decenas de soldados y de miembros del soviet y después la revolución pues que se va a hacer y la guerra civil el terror rojo la derrota de los blancos etcétera la de intervención extranjera el enorme valor de un Trotsky que después desaparece en la historia por el deseo de Stalin pero al fin y al cabo todo eso lleva a la guerra civil al comunismo de guerra y ahí es donde también da la sorpresa Lenin con la ANEP y la ANEP es un sistema de retorno al capitalismo que hace resurgir a Rusia en pocos años y cuando le preguntan el año 22 cuando ya estaba empezando a dar muestras de que su enfermedad no tenía solución pues dice la ANEP tendrá que durar por lo menos 10 años en lo que no estaban de acuerdo ni Trotsky ni mucho menos Stalin y es en 1928 cuatro años después de la muerte cuando el sistema de retorno al capitalismo que podría haber sido permanente él hablaba con Hammer el petrolero norteamericano en las memorias de Hammer son de una riqueza extraordinaria y lo que le gustaba a Lenin era el taylorismo el tiempo y movimiento de los obreros y lo que le interesaba era la electrificación y el espíritu de empresa norteamericano y lo decía así y probablemente en China la ANEP ha durado el año 1978 después de las miserias de Mao del comunismo igualador pero de la pobreza es cuando realmente pues se establece una ANEP china que continúa hoy es la vuelta al capitalismo definitivamente aunque sea un capitalismo leninista china ya no es comunista pero es leninista porque la centralización democrática lo que permite es que el partido mande en todo y dirija un capitalismo con unas capacidades hasta ahora verdaderamente impresionantes y Xi Jinping habla de la comunidad internacional pero el enfrentamiento del capitalismo chino y del capitalismo de todo el mundo nos va a dar todavía muchas inquietudes y muchas preocupaciones y algunos incluso predicen un encontronazo como es el caso de Kissinger que se refiere a una posible guerra o el de Allison Graham Allison de la Universidad de Harvard que ha publicado recientemente unos trabajos y dice tenemos que convencer que chinos y norteamericanos lleguen a un acuerdo básico porque el peligro de guerra está ahí lean los que no lo hayan leído ya el artículo la separata sobre la guerra que figura en The Economist de esta semana pasada es una realidad y el Papa está encima de ello continuamente la posibilidad de una guerra es total y Allison curiosamente pone de ejemplo como posibilidad de acuerdo pues nada menos que el tratado de Tordesillas de 1494 entre españoles y portugueses que se reparte en el mundo para evitar guerras entre ellos es impresionante que el tratado de Tordesillas todavía esté vigente en la mente de algunas personas no me voy a extender mucho pero lo que sí digo es que la carrera capitalismo socialismo empieza en 1917 y es siete u ocho episodios importantes por eso hablo del gato de las siete vidas pero lo sustanciaría en dos me parece que esos dos episodios son los verdaderamente notables uno es la gran depresión cuando Schumpeter precisamente lo recordaba Norbert anuncia la destrucción del capitalismo el año 42 y otra es el reto soviético después de la guerra mundial la gran depresión es el nacimiento del keynesianismo la reforma del capitalismo Keynes nunca quiso ser Marx pero sí dijo que había que reformar el capitalismo y el pleno empleo se convierte en un objetivo y la intervención del Estado es un objetivo y las medidas contra crisis son absolutamente indispensables y el momento es el New Deal de Roosevelt cuando el capitalismo norteamericano que ya es el más importante se reforma se admite en los sindicatos el Public Works Administration hace inversiones públicas impresionantes la Tennessee Valley Authority hasta la presa el Burdenham o el puente de San Francisco son ejemplos capitales y al mismo tiempo se crean las condiciones de una política industrial más impulsada por el Estado etcétera no se sabe quién influía más si Roosevelt en Keynes o Keynes en Roosevelt la correspondencia es muy interesante y el segundo caso pues es el reto soviético porque la carrera capitalismo comunismo el año 75 parece que ya se decanta hacia el socialismo comunismo realmente existente y es el momento en que China ya se ha incorporado hace muchos años todavía está Mao al frente del asunto se está incorporando Vietnam los norteamericanos están perdiendo por primera vez una guerra la expansión es máxima hay previsiones en África en Etiopía y Angola en América en Cuba en Nicaragua etcétera y sin embargo la carrera al final la pierde el comunismo ¿por qué? pues yo creo que más que por ataques exteriores claros y contundentes la guerra fría es un arma terrible porque el gasto militar que se obliga a tener en los países sobre todo en la URSS es muy por encima de sus posibilidades y luego es la falta de recursos al mercado que China sí la hace en 1978 y con la NEP China que se convierte en retorno definitivo al capitalismo aunque sea leninista como he dicho y es también la falta de idea de la globalización la falta de idea de multinacionales el aislamiento el comercio entre Estados Unidos y la URSS en los años 60 cuando se plantea negociar un tratado comercial las exportaciones más importantes de Rusia a Estados Unidos son el caviar el vodka y el esturión y poca cosa más porque no hay comercio apenas y no hay nada de inversiones en cambio con China que ha cambiado a su NEP para siempre pues el intercambio es brutal desde 1978 todo eso los errores de Afganistán la frontocracia la corrupción del partido la no renovación del partido cosa que en China en cambio a partir del 78 la renovación del partido es total se permite la iniciativa pública privada en la agricultura en la industria se apuesta por las tecnologías y se apuesta por un ejército sofisticado en vez de un ejército de 12 millones de guarnición por lo tanto se puede decir que el final de la carrera es más por desgaste del sistema que por ataques desde el capitalismo se puede decir que el cisne negro de 1989 la caída del muro yo estuve el año 88 en un congreso sobre los dos sistemas en San Marino todo el mundo lo sabe en Italia bueno pues allí estaban los representantes de la Alemania democrática y de la Alemania federal con los nombres oficiales claro y sostenían la tesis de que una nación y dos sistemas iba a ser para siempre y al año siguiente sin embargo llegan los cindres negros y se acaba la situación con el muro de Berlín y pocos años después la caída de la Ursa por lo tanto ya las últimas crisis y aquí hay una parte también de respuesta al filósofo a Norbert las últimas crisis ya son propias del capitalismo no son de contradicciones y lucha contra el socialismo la nueva economía del año 2000 o la gran recesión a partir del 2008 ya son crisis internas del capitalismo y seguro que va a haber más podemos estar seguros de que va a haber más hombre lo de lo de antes de ayer también aludido aquí en la bolsa de Nueva York pues es un episodio interesante no podemos todavía decir lo que va a pasar pero las alegrías de Davos pueden ser pueden ser demasiadas y puede haber más peligros de los que pensamos porque hay más desequilibrios potenciales de los que pensamos yo lo que tengo en la tesis al final porque todo esto para qué sirve ya estamos en el pensamiento único aquí le diría a Joaquín Gai de Montellá cuando habla de la convención de Washington luego lo rectifiqué en la edición definitiva el consenso de Washington efectivamente es una especie de los diez mandamientos del capitalismo moderno pero el capitalismo moderno es mucho más que eso en mi opinión es una economía mixta lo dice Samuelson con una base keynesiana casi más del 30% de media está en el capitalismo actual en el modelo de desarrollo actual manejado por el Estado ya no hay huelgas del proletariado porque está dejando de existir los países avanzados contra la burguesía que también está cambiando de estructura y sino que son huelgas contra el Estado regulador en España son las huelgas generales ya son contra el Estado porque regula de una forma o de otra y luego la sociedad de bienestar paulatinamente va impregnando ese capitalismo desde 1885 con Bismarck Bismarck dice yo he creado el imperio alemán no voy a permitir que los obreros se lo carguen y lo que hace es introducir la seguridad social y luego la sociedad de bienestar pues se extiende desde la seguridad social la sanidad pública la educación pública y gratuita la política de dependencia la política de vivienda etcétera hemos experimentado un cambio total y no es una mentira la que dice Rajoy a la oposición el cincuenta y tantos por ciento del gasto público es gasto social o sea que tampoco el gobierno ya es lo que decía Lenin el comité ejecutivo de las clases dominantes su propio discípulo Pulanchas le decía no, no ya no es eso aquí el Estado es un regulador para evitar la guerra civil para evitar etcétera etcétera y vamos a ver en España lo que era así el Estado regulador para evitar muchas cosas claro todas las tenemos en la cabeza pero no toca hoy tocará el día 15 en Foment donde podremos hablar de muchas cosas de esas entonces la cuarta cuestión ya final bueno la tercera es la sostenibilidad la culminación es el acuerdo de París de 2015 ahí ya se encaja el proyecto de renovación del modelo con un cambio del modelo energético total total que no se ha enterado todavía el ministro de energía turismo y agenda agenda digital no se ha enterado que hay que cambiar el modelo energético y realmente es muy necesario ayer asistíamos a una a una sesión de premios que se daban a proyectos determinados y allí aparecía la MT que ya está electrificándose los automóviles que compra a los vascos a Irizar son todos ya automóviles eléctricos con nuevos sistemas de acumuladores muy impresionante primero fue el gas natural que sustituía al gasóleo etcétera etcétera vamos a una revolución tecnológica impresionante con el tema de la sostenibilidad y por último yo introduciría que no está en el libro eso no está en el libro la también aludida constelación de FACMA porque a mí lo de GAFA me resulta un poco pobre FACMA sería Facebook Apple Google Microsoft y Amazon es realmente una constelación de las llamadas empresas extra exponenciales super exponenciales que incorporan el talento como primera cosa y ahí falta Elon Musk que ayer o antes de ayer lanzó su automóvil Tesla al planeta Marte que ya es una cosa inimaginable decía el sucesor Tim Cook el sucesor de Steve Jobs al frente de Apple dice necesitamos un Elon Musk porque es el cúmulo de los ingenios actuales vamos a ver si con tantos ingenios se mantienen los equilibrios financieros de sus empresas que también es un tema importante y termino porque claro ese capitalismo nuevo ese nuevo modelo de desarrollo que todavía con bolsas de pobreza de miseria en los países menos avanzados situaciones todavía casi manchesterianas pero en los países avanzados la cosa ha cambiado razonablemente y no tanto quizá como decía Javier Gomá somos los mejores decía los actuales somos los mejores pues comparativamente con los tiempos feudales o con la la peste española de 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 la la como se llamaba aquello la gripe española de 1919 pues estamos bastante bien pero no caigamos tampoco en el en la situación panglosiana de de Voltaire en Candid cuando dice vivimos en el mejor de los mundos posibles en pleno en pleno terremoto de Lisboa o sea que vamos a hacer la crítica y la crítica significa que hay todavía cuatro retos uno es contra la globalización que es una realidad el proteccionismo puede amenazar esa situación en segundo lugar la preservación de la naturaleza afortunadamente tenemos el acuerdo de París pero su cumplimiento hasta ahora no acaba con el problema ni siquiera en el principio no es ni siquiera el principio del fin Macron lo decía el otro día en la reunión que hizo del planeta y luego digamos el peligro nuclear del que se está hablando y la lucha contra la pobreza y el peligro nuclear está ahí y murió hace pocos días pocas semanas Stanislav Petrov que fue el que el año 1985 estaba al cargo de los monitores de un posible ataque atómico norteamericano a Rusia y se encendieron las luces rojas cinco misiles avanzaban desde Estados Unidos a Rusia para acabar con Rusia y él dijo si quisieran destruirnos no serían cinco serían 500 voy a esperar un ratito y espero un ratito y gracias a este señor estamos aquí todos porque la tercera guerra mundial podría haber empezado en definitiva lo que creo es que el sistema económico ha evolucionado de mucha manera tenemos ya un sistema prácticamente único otra cosa es el pensamiento único pero claro los chinos tienen un capitalismo leninista diferente lo que se decía también antes sobre el paso de la dictadura a la democracia es un problema muy serio y en China es un problema muy serio y entonces lo que tenemos es que plantearnos si ya es la hora de decir que en vez de la nueva hegemonía de China frente a la hegemonía de Estados Unidos que la anguidece lo que hace falta es un orden multipolar un orden multipolar que es lo que precisamente preconizan Kissinger o Allison que lo he dicho antes es decir llegar a un acuerdo de Estados Unidos y China y esa es la gran tarea de Europa más que resolver los problemas que tenemos que son importantes pero se van resolviendo pues la verdad es que el principal problema hoy es el antagonismo China y Estados Unidos que puede acabar de muy mala manera y ahí es el papel de Europa de abrir la senda hacia un orden mundial multipolar que sea verdaderamente el final de la prehistoria humana y el comienzo de la verdadera historia muchas gracias no sé ampliarlo porque una vez más y otras más veces esa recesión del 2007 para acá tiene que volver a repetirse la reflexión se está haciendo desde el abate Pierre que fue precursor incluso de Kant en la idea de la paz perpetua en el siglo XVIII y 1795 no estamos diciendo nada nuevo ya lo dijo Kant también hay que acabar con las guerras civiles europeas y las llamaba guerras civiles porque era la antigua cristiandad convertida en Europa a partir de la paz de Salia y bueno estamos repitiendo cosas evidentemente y precisamente cuando un sistema empieza a languidecer es cuando las ideas dominantes se hacen las ideas de cambio y hoy son muchos los que ya están en esta situación al fin y al cabo por ejemplo la entidad que preconizaba el tratado para acabar con las armas nucleares ha obtenido el premio nobel de la paz este año es un indicio de por donde andan las cosas ya las ideas de cambio no son dominantes todavía pero lo serán y la evidencia del deterioro de la biosfera está llevando a lo que está llevando al acuerdo de París y lo que hace falta es que el acuerdo de París tenga a su frente no una señora muy irrespetable pero que no llama la atención lo que hace falta es tener un gran líder mundial al frente de un proceso como este nadie como Obama seguramente sería pero Obama está dedicado actualmente a escribir sus memorias y a pasarlo bien parece ser lo cual tampoco está mal bueno pues podemos abrir el coloquio ahora así que esperamos las preguntas dirigidas a cualquiera de los componentes de la mesa pero especialmente principalmente a Ramón Tamames profesor en esa línea de tordesillas donde situaría países como África Nigeria con 400 500 millones de habitantes en un futuro próximo y el resto de países que en este momento son países fracasados de difícil gobierno porque si esa línea de tordesillas se traza y corresponde a Occidente el resolver esos problemas nuestro futuro es muy peligroso sí efectivamente yo no sé si Alison le pienso llamar para invitarle a un curso que tenemos en Santander en la UIMP este verano sobre los problemas del pacífico que es el verdadero centro del mundo las tensiones y el armamentismo y todo lo demás y pienso llamar a Graham Alison no lo he hecho todavía y seguramente el tratado de tordesillas no es el mejor ejemplo pero el caso es que no hay muchos ejemplos de prevenir futuras guerras y acabar con la llamada trampa de Tucídides porque Tucídides que hace 2.400 años escribió su historia de las guerras del Peloponeso que me he enterado hace poco que son 40 y tantas páginas habrá que leerlo lógicamente pues decía cuando una potencia emergente va creciendo la potencia preexistente se prepara para la guerra y era el caso de Esparta que veía como Atenas evolucionaba hacia arriba el general Alejandro que está aquí con nosotros sabe mucho de eso y supongo que en las academias militares se estudia la trampa de Tucídides entonces esa trampa la tenemos ahora y estaba en 1494 Castilla era una aunque la parte principal la llevaba en la negociación Fernando de Aragón Fernando V de Aragón de Castilla y segundo de Aragón me parece que era pues entonces se puede decir que a su modo y en su momento hicieron posible la paz cuando Portugal era una potencia naval y naviera y colonizadora y exploradora mayor que todo lo que teníamos en España yo creo que fue tiene mucho de ejemplo lo que pasa es que también era naturalmente un acuerdo entre entre dos países uno más emergente que otro y naturalmente la planta la trampa de Tucídides funcionó que luego donde sillas tenga otras características pues sí es verdad todo sucede así no es tan sencillo todo es complejo estos conceptos de derecha izquierda piensas tú que esto lo vamos superando en qué medida pues esto que se materializan partidos partidos socialistas partidos comunistas bueno ¿cómo lo ves esto? en la medida en que por ejemplo decías que Rajoy pues un porcentaje muy importante del presupuesto es gasto social y que la señora Merkel pues ha pactado con los socialistas y los socialistas tienen se han quedado con ministerios muy importantes como el de el de asuntos exteriores y el de y el de finanzas bueno ¿en qué medida podemos hablar en el futuro digamos de que esto se va desfigurando? los conceptos de derecha izquierda ¿no? yo soy de izquierda y soy de derechas ¿no? sí es lo que llamó alguien me parece que fue Milton Friedman la tiranía del lenguaje es muy difícil cambiar algunas expresiones del lenguaje el otro día Albert Rivera sin ir más lejos decía que esos conceptos de izquierda y derecha que ya no sirven para nada todos podemos participar de esa idea por lo menos en parte yo creo que incluso se puede decir los partidos de la izquierda no prefieren que siga habiendo pobres y personas mal atendidas para tener clientela pues seguramente sí y cuando se pone el énfasis en el desarrollo de las personas para buscar cambios la ascensión vertical individual que se dice pues pasa lo mismo es decir a Lula le dijeron una vez tienes que acabar con los ricos dicen no lo que hay que acabar es con la pobreza yo no hago campaña para que se presente por tercera vez pero la verdad es que son conceptos por lo menos bastante obsoletos en mi opinión bastante obsoletos y cuando un grupo populista plantea 90.000 millones más en un presupuesto que se está haciendo pues claro es que no tienen ni idea de lo que pasa 90.000 millones más pues es aumentar la presión fiscal pues un 10% y un país como España no resiste un aumento de un 10% de presión fiscal porque se van las empresas fuera punto o sea que el populismo todavía mantiene las ideas de izquierda y derecha claro y yo creo que lo principal ya no es eso ya no es eso tiene la tiranía del lenguaje Hablas del pluralismo ¿no crees que el pluralismo con el enorme cambio que ha habido tecnológico digital etcétera va a acabar va a acabar con las democracias tal como las concebimos nosotros y no va a convertirse el capitalismo el capitalismo en el chino capitalismo que consiste como decía hace poco el secretario general el secretario general decía dice no es que nosotros vamos a erradicar la pobreza pero también es bueno que haya ricos no sé que es interesante que un secretario general de un partido comunista diga esto yo recuerdo además que una vez se explicó que Solana cuando representaba al mundo occidental vamos a Europa conversando con el primer secretario hablaban naturalmente que con la evolución positiva de China enorme que ya era hora que estaban pensando en pasar a unos contextos democráticos y el secretario general le contestó mire yo cuando veo que Europa que siempre ha sido el avanzado en la democracia 400 millones de personas nos entienden nosotros aquí vamos vamos progresando la pregunta es ¿no crees que el populismo va a llevarnos a regímenes autoritarios? ¿se hubo democráticos para autoritarios? pues estamos en la duda ¿no? como es inevitable según esto unos estudiosos dicen que internet por ejemplo es el origen de una nueva democracia y otros dicen que es el origen de una nueva dictadura claro y la constelación Fagam que decía antes pues algunos consideran que es un conjunto de monopolios y que van a aprovecharse mientras tengan el monopolio y las patentes no vayan venciendo y difundiéndose en términos genéricos que diríamos en farmacia ¿no? bueno pues eso es una cosa y luego lo que pasa yo creo que en el tema europeo hay mucho mito contradictorio con la realidad es decir Europa funciona mucho mejor de lo que se dice las instituciones europeas están asegurando la paz y no ha habido ningún conato de guerra desde 1950 entre los países europeos integrados otra cosa son los balcanes otra cosa es el oriente próximo etcétera etcétera y luego pues plantearnos que el populismo puede llevar a la dictadura yo creo que no yo creo que las instituciones democráticas están vivas a pesar de todo hay corrupción pero la corrupción tampoco significa que se acaba toda la política hay que combatirla va a haberla siempre hay que combatirla para mantenerla en una situación que no afecte al conjunto del país pero yo creo que los populistas se van a ir desgastando ellos mismos esta oleada de populistas ¿el populismo que es? que le preguntaría Kant ¿qué son los populistas? pues son los que dan soluciones fáciles y mágicas a problemas complejos y difíciles ¿qué decía don Pablo hace tres años solamente? que había que marcharse del euro que había que irse de la Unión Europea que había que meter 90.000 millones dije antes en el presupuesto de gasto social que ya había bastante etcétera etcétera y yo creo que todo eso pues mucha gente va a ir notando que no es tan útil también habrá una utilidad del voto que también se valora siempre como también los populismos y luego los problemas identitarios que no toca hoy pues realmente son también muy muy conducentes a situaciones crispadas lo que hay que predicar es un poco de paciencia de tranquilidad y de buscar las verdaderas soluciones lo que pasa es que yo creo que los partidos democráticos están también frenados por su propia burocracia etcétera etcétera yo le decía a la señora Báñez porque no acabáis con la polémica sobre la pobreza en España y hacéis un estudio de la pobreza porque claro los que quieren conseguir fondos está dicho un poco contundente habría que matizarlo por la situación de los niños en España o por la situación de las mujeres o por la situación de eso hay que estudiarlo y ponerlo en unos términos concretos de realidad y aproximarse a esa realidad y tratar de ir resolviéndola también hay poca trabajo de creatividad dentro de los gobiernos tradicionales a mí me parece muy bien la negociación entre Sulch y la señora Merkel ¿por qué? porque han ido suscitando todos los temas y luego el reparto de poder ya esto no va a ser una gran coalición en donde los los cristianos demócratas llevan la cabeza delantera no, no de ahí la tristeza de la señora Merkel ya se da cuenta de que no puede ser la verdadera locomotora de la coalición bueno en primer lugar te quisiera dar las gracias por esta visión holística multidisciplinar y humanista que en tus escritos siempre intentas intentas darnos de los problemas actuales y a la respuesta de las grandes de las grandes preguntas mi pregunta va por otros derroteros has dicho que a esta crisis vendrán otras crisis yo tengo una gran preocupación por un tema que estoy seguro de que tú nos puedes dar un poco de luz los bancos centrales de los principales países desarrollados han aplicado en estos últimos años una política desbocada de cuantitativísi es decir de hacer funcionar la máquina de hacer billetes digamos a lo bestia esto además ha provocado y ha venido acompañado por una reducción en los tipos de interés hasta tal punto de que realmente pues algunos países hacen emisiones de deuda con intereses con intereses negativos no puede ser esto ¿dónde va a desembocar todo esto? porque esto es una experiencia que yo creo que no hemos visto nunca ¿no? no puede producir esto una crisis de unas dimensiones desconocidas con efectos realmente devastadores muchas gracias es un tema muy controvertido en las tertulias económicas en la radio menos en la televisión en la televisión no hay tanta discusión económica ahora ha empezado 24 horas de televisión española un programa económico que dura un cuarto de hora eso es imposible mantener el interés con un programa de un cuarto de hora aunque sea diario ¿no? tienen tiempo para dos o tres cosillas a lo más no hay tertulia económica verdaderamente valiosa en estos momentos como la que tenía por ejemplo Emilio Ontiveros con me parece que era entre la cuatro ¿no? hace tiempo entonces yo diría que los 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 bancos centrales ¿eh? aquí tenemos muchos expertos en monetaria el profesor Granel entre ellos que está aquí muy serio mirándome pues los bancos centrales han adquirido un protagonismo muy importante que duda cabe y cuando el el secretario del tesoro el año me parece que 27 28 29 no recuerdo Melon de Hoover dijo aquello bueno la bolsa no es un juego pues cada palo que aguante su vela y se acabó y subió los tipos de interés para que los créditos a los brokers fueran más caros y además los recortó y se cargó la economía claro hombre hemos aprendido ya que los bancos centrales pueden atender crear dinero en los momentos anticrisis y plantear esto y yo creo que en general han sido muy positivos muy positivos y concretamente el banco central europeo desde los tiempos de Trichet que no se enteraba de la misa a la media al principio a los tiempos de Draghi cuando Draghi en el 2010 dice voy a salvar el euro y parecía una sentencia bíblica claro que va a haber más crisis pues claro que las va a haber ¿cómo las va a haber? está en la Biblia dicen ¿cómo que está en la Biblia? ¿qué es eso? digo sí el artículo el capítulo 42 del Génesis las vacas gordas y las vacas flacas del Nilo y cuando Faraón le pregunta a José dice pues va a haber siete años de abundancia y siete de escasez y ya está y lo saben todos las vacas flacas y las vacas gordas y le pregunta ¿y qué hacemos? dice pues en los años de abundancia hacer unas reservas para los años de escasez y le hizo primer ministro claro en cambio muchos primeros ministros no se han enterado de nada tampoco o sea que si está en la Biblia es que va a seguir yo tenía un amigo que decía y cometían pecados que no estaban ni siquiera en la Biblia porque también también la Biblia tiene muchos pecados ¿no? de toda clase ¿no? entonces yo no soy pesimista porque incluso la gripe española que salía antes dicen ¿por qué se acabó de pronto? pues sencillamente porque mató a todos los que tenía que matar que eran los más débiles un principio darwinista y ya los que quedaban eran los que habían resistido tres años de gripe y ya esos no se murieron bueno entonces el capitalismo aunque sea en su nueva fórmula de nuevo desarrollo etcétera etcétera con todos estos planteamientos incluso en el socialismo se decía no hay crisis bueno y el año 73 con el choque petrolero los países socialistas llamados socialistas sufrieron más que ninguno o sea que va a haber crisis más y en las escuelas de negocios hay que poner un cartel delante del profesor en la clase que diga ¿está usted preparándose para la nueva crisis? ¿no? yo coincido completamente contigo contigo completamente y yo creo que este año puede ser el final del bitcoin lo que pasa es que hay el temor de que una expresión como una moneda una criptomoneda con toda la historia del algoritmo y demás pues parece como si fuera terrorismo acabar con ella ¿no? o la experiencia de por sí ya empieza a cortarse sin embargo no hay un colapso todavía un día podemos tener un colapso yo quisiera agradecer al profesor Tamames fundamentalmente porque no nos ha dado soluciones sino nos ha suscitado interrogantes y y ha generado reflexiones no me gustan las personas que dan soluciones me gustan las personas que nos obligan a pensar una pregunta durante el siglo XX la dialéctica de enfrentamiento entre dos modelos económicos socialismo y comunismo ha sido ampliamente superada ¿qué piensa el profesor de esta nueva dialéctica del siglo XXI al margen del cambio tecnológico y la digitalización de nuestro mundo ese enfrentamiento entre sociedades abiertas y sociedades cerradas entre la globalización y al mismo tiempo el nacionalismo y el proteccionismo esa es la dialéctica angeliana que va a ser el vector de desarrollo del siglo XXI? bueno sociedades cerradas ahora que tenemos que son pues pueden ser China en una serie de aspectos aunque en otros está super abierta o sea que China no es un país hermético hay un millón de chinos estudiando fuera de China que luego vuelven allí con la sabiduría norteamericana o anglosajona o incluso pueden llevar algún invento español también y en cambio pues Corea del Norte se está abriendo incluso Corea del Norte se está abriendo Laos Vietnam Vietnam se está abriendo es un país de libre movimiento ya y Cuba pues parece un poco yo no sé qué pasa en Cuba porque es que son tozudos en mantener a la gente en la pobreza yo lo sé personalmente mi hija Laura que es magistrada pues estuvo en Cuba este verano me decía es que parece mentira el partido lo corta todo se desarrolla el turismo los los pisos turísticos que tanto se habla de los de Barcelona allí fue una fuente de riqueza todavía muy limitada los restaurantes familiares una fuente pues ahora los están cerrando y en cuanto empieza a despuntar algo porque tienen miedo claro eran como los hombres de la ANEP que dijo Stalic hay que acabar con los hombres de la ANEP la ANEP al diablo el artículo que hizo en en Pravda el año 27 que se cargó la ANEP definitivamente claro pues hay gente que está interesada en mantener sojuzgada a la población para seguir mandando claro eso es otro principio humano la pasión de mandar que decía Gregorio Marañón refiriéndose al conde duque de Olivares la pasión de mandar y no se paraba cuando veía que un problema no tenía una solución inmediata seguía y claro así se cargó la unión con Portugal y empezó en 1640 pues el corpus de sangre y todos los problemas de Cataluña de la guerra de Cataluña que dice Helio etcétera etcétera hay que estudiar no solo desde la filosofía sino de la psiquiatría también a Trump le están estudiando los psiquiatras tiene un equipo de psiquiatras que le monitoriza todos los días vamos a ver qué edad y aquí también en Cataluña necesitabas muchos psiquiatras by the way bueno muchas gracias Ramón por tu doctor explicación pero hay una cosa que me gustaría que comentaras algo más el capitalismo se salva de la gran crisis del 29 con la guerra mundial y la creación de una serie de organismos internacionales que ponen en orden el capitalismo occidental al menos el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial la organización bueno el GATT entonces etcétera etcétera entonces tú has planteado al final dice estos 10 mandamientos se resumen en dos bueno tú lo has resumido en cuatro retos en los retos que tenemos estos de los que van contra la globalización el medio ambiente el peligro nuclear etcétera etcétera y la pobreza y el problema que tenemos hoy es que no tenemos unos organismos internacionales lo suficientemente potentes como para hacer frente a estos retos tú has dicho el acuerdo de París nos falta un líder y has pasado página con Obama que ahora se dedica a otras cosas etcétera etcétera entonces ¿cómo ves tú esta falta de consistencia institucional mundial que nos pueda sacar del atolladero que pueda poner un poco de orden como pasó pues al final de la segunda guerra mundial efectivamente y aquí hay en el libro precisamente aparece en el presidente Wilson de los Estados Unidos antes de la primera guerra y ya hasta el tratado de Versalles que nunca suscribió Estados Unidos el tratado de Versalles me parece porque cuando estaba haciendo campañas para que se se firmara Estados Unidos tuvo un colapso Wilson y los 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 aislacionistas triunfaron ¿no? bueno y claro además el tratado de Versalles era el privilegio colonialista de de los británicos y de y de los franceses y luego el otro presidente universalista ha sido Roosevelt que ya cuando entra en guerra dice bueno esto hay que preparar algo para que la sociedad de naciones que está virtualmente desaparecida sea sustituida por la Naciones Unidas que enseguida el año 47 ya Einstein que además de un gran físico era un gran filósofo dijo no basta hace falta una federación de estados mundiales porque no basta con una asociación de estados que no van a tener capacidad para resolver los problemas lo anunció y realmente la ONU que si no existiera tendríamos que inventarla porque mal que bien o bien que mal ha resuelto el problema de la paz ha habido muchas guerras pero no ha habido una tercera guerra mundial hasta ahora el peligro está si surge por unos hackers que un día deciden divertirse con los coreanos del norte y con los Estados Unidos eso es posible entonces a mí me parece que la OMC no tiene poderes suficientes incluso las aceitunas españolas pues vamos a ver qué pasa porque vienen los hombres de negro primero a Madrid luego a Sevilla primero a Bruselas luego a Madrid y luego a Sevilla que son los norteamericanos que dicen que estamos subvencionando las aceitunas ¿en qué cabeza clave? ¿se sabe quién está subvencionando las aceitunas? no se sabe no se sabe Eduardo Mendoza escribió un libro que se llamaba El laberinto de las aceitunas habrá que preguntarle a Eduardo Mendoza y luego pues tenemos la ronda de hoja que es la culminación de la globalización necesaria atascada por un problema quizá menor de la agricultura india que tampoco es tan importante para el resto del mundo que en la India sí es muy importante claro y luego tenemos también pues otra serie de organismos que tendrían que ser mucho más potentes el acuerdo de París que mencionaba antes yo creo que es porque las grandes potencias no apoyan la transferencia de la soberanía nacional a la soberanía internacional esa fue mi idea en el ingreso en la academia hice el trabajo este y la paz perpetua no llegará mientras no haya una soberanía mundial cuando haya ese comienzo que diga we the people of the world no aquello de we the people era Estados Unidos ahora tenemos que hacerlo para el mundo creo que podemos dar por terminada la conferencia ha sido realmente muy interesante yo creo que podemos decir que Ramón Tamames nos ha dado aquí un realismo optimista habla de que pueden aparecer nuevos baches en el capitalismo pero en el fondo que hay instrumentos internos para realmente superarlos siempre y cuando la herejía no acabe eliminando el sistema autodóxico como ha pasado en Europa a veces hay que hacer caso también de las críticas de la herejía y en cuanto al tema de me apunto absolutamente a un sistema multipolar porque realmente a mí un nuevo tratado de torresías me daría mucho miedo porque no sé en qué lado quedaría y además hay un riesgo que pueda aparecer un nuevo Felipe II que sería chino que acabe diciendo en mi imperio no se pone el sol y esto me preocuparía mucho así que me apunto a tu propuesta bueno gracias a todos por vuestra asistencia bueno gracias